Qué fácil es escucharte si te siento a donde voy, del cielo vestirá tu voz. Qué fácil es escucharte si te siento a donde voy, Dios como tú, my friend. Señor, mi alma encuentra paz en tu posento, es por eso que te exento de lo más adentro. Pues no somos creados por nuestra propia fuerza, ni por la evolución de la Padre en la Pura de San Dios. Más grande que el universo, él me inspire cada verso, de su mano me sostengo. Él no da la pauta, él es quien conoce en otra barca, y donde estemos la alabemos. Qué fácil es escucharte si te siento a donde voy, del cielo vestirá tu voz. Qué fácil es escucharte si te siento a donde voy, Dios como tú, my friend. Qué serías de nosotros, cinturas ya, que estás de mi camino y de mi pancia. Tu poder que vienes del cielo, te transformas y te levantas del suelo. Es que estoy revestido, por completo de poder divino. A salvarme ese esquino, te presento las palabras que anotan tu camino. Qué fácil Dios darte toda mi alabanza, por darte mis pecados y me diste esperanza. Después, con todo el mundo en contra, me convertiste en la vacina pa' tu honra. Qué fácil es escucharte si te siento a donde voy, del cielo vestirá tu voz. Qué fácil es escucharte si te siento a donde voy, Dios como tú, my friend. Él nos ha revelado, su palabra Él nos ha dado. Con su sangre nos ha limpiado, y su sangre nos ha llenado. Vamos a adorarlo con el alma, y nuestras cargas a entregarla. Vamos a adorarlo con el alma, y nuestras cargas a entregarla. A veces me pregunto dónde estás, y veo que a mi lado siempre vas, alumno en mi camino, en la oscuridad. A veces me pregunto dónde estás, y veo que a mi lado siempre vas, alumno en mi camino, en la oscuridad. Qué fácil es escucharte si te siento a donde voy, del cielo vestirá tu voz. Qué fácil es escucharte si te siento a donde voy, del cielo vestirá tu voz. Qué fácil es escucharte si te siento a donde voy, yo como tú, my friend. Hey, qué fácil, señor, que te manifiestes en nuestras vidas, pues en cada momento queremos darte nuestro mejor agradecimiento. GP for Jesus junto a Matt Diel, agradeciendo al maestro Sammy, inspirándote con letras en un nuevo estilo. Ángel Cano. ades en un nuevo listo. Aguilar. Gracias por ver el video.